La Eurocopa de la UEFA es una de las competiciones más importantes del planeta y ambos equipos van a querer darlo todo. Con este ambiente solo nos quedará saber quién ganará hoy. Saludos a todos desde el PVP Estadion de Tormor, la casa del temible Borussia. Otra vez han tenido a bien contar con el dúo Sempiterno. Yo soy Miguel Ángel Román y a mi lado está DJ Mario. Tenemos por delante un partido de la Eurocopa, una competición en la que el espectáculo y el buen fútbol están garantizados. En esta competición hay equipos muy top, por eso esperamos ver un buen espectáculo. Bueno Miguel Ángel, ya sabemos lo cortas que son estas fases de grupos y que prácticamente no puedes permitirte más de un mal partido. Vamos a repasar la alineación de Francia. El elegido en la portería es Mike Mañan. Conatea apuntalará la defensa con Upamecano como socio en el centro del azar. Rabiot repartirá juego en la línea de medios junto a Schoamení. Y arriba todos los balones a un único punta. A ver si... ¡Cuidado y peligro en el área! Parada fácil, le han tirado un globo, no un balón. ¡Balón para Zura! ¡Un bloqueo magistral! Balón rechazado que acaba fuera. Griezmann... ¡Por arriba! ¡Ese tiro le faltó bajar un poquito! ¡Error en el pase! ¡La tiene Turán! ¡Sielinski! ¡Juega Lewatowski! ¡A ver si consigue materializar esto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Así se empieza un partido! ¡Vemos otra vez la jugada del gol! ¡El pase al hueco ha sido para que le inviten a una cena! ¡Qué calidad! Bueno, y qué decir del rebate, porque madre mía con ese disparo no creo que pudiese golpear al balón con más fuerza. ¡Seguro que se ha quedado a gusto! ¡Primer gol del partido! ¡1 a 0 en el electrónico! ¡Vaya fuerza exhibido para robar el balón ahí arriba! ¡Vaya fuerza! ¡Sielinski! ¡Palón para Lewatowski! ¡Mucha, muchísima calidad en ese regate! ¡Se iba, pero menos mal que hay ayudas en el equipo! ¡Hay espacios y se viene la contra! ¡Atención! ¡La va a tener! ¡El esférico sigue en juego tras la parada! ¡Siguen atacando! ¡Con esa parada acaba el peligro! Sus reflejos le han ayudado a reaccionar rapidísimo. ¡A ver cómo acaba esto! ¡La tiene Turán! ¡Protege el balón con fuerza y calidad! ¡Puede sacar el centro! ¡La juega de Pelé! ¡Envuelve el balón con sus guantes! ¡Parada facilita! ¡Con esa pasividad defensiva estás pidiendo a Gritos que te presionen! ¡Pelota para el contrario! ¡Ley de la ventaja bien aplicada! ¡Francowski! ¡Palón para Lewandowski! ¡Se pone en medio del disparo y desbarata el peligro! ¡Durán! ¡Papé quiere recibirla! ¡Está solo! ¡Puede que tengan otra ocasión! ¡Se impone y frustra la intentona rival! ¡Sale por el lateral! ¡Papé! ¡Dabidovich! ¡Zielinski la juega! ¡Recupera Teo! ¡Francia se aproxima al área rival! ¡Atención! ¡Sí quiere! ¡Tiene a quien pasársela! ¡Aquí puede llegar! ¡Corta esa gran jugada! ¡Pelota para Dempene! ¡Se la devuelven a Dempene! ¡Pel se prepara! ¡El centro se pierde por la línea de fondo! ¡Sacarán de puerta! ¡Las internadas que está intentando hacer en el área rival son un despropósito! ¡Algo falla cuando uno de tus mayores recursos ofensivos apenas interviene en el juego! ¡Es que apenas ha tocado el balón y ha llegado con peligro! ¡Así es normal que vayan perdiendo! ¡Ese pase no acabó donde esperaba! ¡Atención al ataque! ¡Ha seguido con atención el pase y se ha anticipado! ¡Intentó robar el balón pero se da infracción! ¡Qué esférico para Teo Hernández! ¡Aparece ahí Mbappé! ¡Si chuta la puede enchufar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol que empata el partido! Nos pasa la repe y vemos de nuevo ese exceso pase de tacón que ha dejado en evidencia la defensa y sobre el tanto poco que comentar que estaba muy cerca, lo raro sería que hubiese fallado reanudamos con uno a uno en el marcador ¡Quibios! ¡Aquí está Zielinski! ¡Qué esférico para Teo Hernández! ¡El balón vuelve a Mbappé! ¡Es un señor robo! ¡Así se hace! ¡Se acabó! ¡Turno! ¡Ahora de echarle en el vestuario! ¡Descanso! Marcus Thuram está cuajando un buen partido ¿Cómo has visto al francés en la primera parte, Mario? Se le ha visto por doquier en el campo durante la primera parte y al final ha conseguido marcar antes del descanso a ver si mantiene ese ritmo En cuanto suene el pitido inicial dará comienzo esta segunda mitad ¡Qué esférico para Teo Hernández! ¡Balón para Thuram! ¡Rabio! ¡Fuera! ¡No me lo puedo creer! ¡Es increíble! ¡Pero si estaba un palmo del gol! ¡No me lo puedo creer! ¡Están armando la acción ofensiva! ¡Vaya robo de balón! ¡Aparece ahí Mbappé! Diría que quería marcar el gol del año Pues le ha salido uno de los memes del año Disparo para Odurón Se dirige hacia la banda Se va a producir una sustitución Ese pase ha dejado mucho que desear Suamení Es de la grana Lleva un orgullo para que tire ¡Y la para! ¡Balón para Mbappé! Y con esto Termina el ataque El contraataque promete Toca repliegue defensivo ¡Sielinski! ¡Y llegó el gol! ¡Otra vez! ¡Mandag en el partido! Nos ponen otra vez el gol En la repetición se ve como salen al contraataque Como si no hubiera un mañana El final estaba claro Teniendo la portería tan cerca Era evidente que todo iba a acabar en gol Rueda de nuevo el balón Francia pierde por un gol ¡Durán! ¡Sielinski! Cuidado que sigue con la pelota Pero se hacen con el balón Terminando con las opciones del equipo rival Antoine Griezmann Tiene muchas posibilidades Intercepta con clase El jugador francés al banderín Intentarán aprovechar para empatar Van a efectuar un cambio Córner colgado al área Patada a seguir Pelota para Dembélé ¡Iba a ser que sí! Buen despeje No quería problemas Palo para Schoemeny Zimansky Frankowski ¡Qué bien visto ese pase! Bloquea Buena defensa en esa jugada Y se marcha del terreno de juego A ver quién sale en su lugar ¡Splice! ¡Se le va! ¡Qué disparo! Cambio de cromos en el terreno de juego No hay quien frene a Giroud ¡Cuidado con él! ¡Le cae a Dembélé! Balón que despejan correctamente Quedan 20 minutos para que esto se acabe Pelota para Dembélé ¡Ojo todavía hay peligro! Concluye esa gran jugada Me está entrando una sensación de impotencia hasta a mí ¿Cómo te comes que vaya perdiendo El equipo que no para de llegar una y otra vez? Esta sola... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué van a marcar! Se pone en medio del disparo y desbaraza el peligro Se acabó por hoy Llega el momento de ir al banquillo La deja atrás Obstaculiza su avance y acaba robándole el balón La grada no quiere ni mirar el contragolpe ¡Pelota para Dembélé! ¡Consigue hacerse con el balón! ¡La juega de Dembélé! ¡Podría empatar sin marca! ¡Una parada providencial! ¡Se acerca el desenlace! ¡Sólo restan 10 minutos! Szymanski Szymanski protagoniza esta jugada de peligro Sin embargo, la pelota cambia de equipo Y corre con la pelota controlada Upamecano resuelve la presión con un despezo ¡Ojo que la jugada no ha terminado! ¡Esa no va a llegar a más! Camavinga El combinado francés siente la presión del Renault Y no sé si podrá mejorar el resultado Aquí no está todo dicho todavía Y ese 2-1 es un resultado corto Para empatarlo o para aprovechar los espacios Que se abran y rematarlo con un 3-1 Están buscando la forma de dejar esto en tablas La jugada no prospera ¡Vuelta a empezar! ¡Ojo que tiene despacio por delante! El tiempo de prolongación será de 3 minutos Szymanski Szymanski ¡Fuera Lewandowski! ¡A tener la oportunidad! Esa parada les permite seguir soñando con el empate Si marca en los últimos minutos esta parada será clave La pone Templadit en el centro del área Detiene el balón con seguridad ¡Final! No ha podido hacer nada la selección francesa Y el pitido final confirma la derrota de los Bleus No ha sido su día Aunque lo han peleado Diría que les ha faltado algo de suerte Para marcar el gol del empate Este jugador ha hecho un partido muy digno Menos mal que estaba este hombre en el campo De no ser por él Su equipo tendría que conformarse con rascar un empate ¡Gracias!